Power, 103.7. Bienvenidos y bienvenida a otro capítulo de lo que es la farándula picante. Para nosotros siempre es un placer compartir con ustedes lunes, miércoles y viernes todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento y el espectáculo. Yo soy Giselle Jorge Laperris y esta vez me acompaña Elite Jiménez para debatir esos temas del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Bienvenida. Así es, gracias a la gente que sintoniza a través de Power y recordándole que tienen que seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, lafarándula.picante, donde allá siempre tenemos sorpresita para todos ustedes. Ahí está ella. También saludamos a Christopher Peña y Sol Bautista que se integran el viernes ya de manera oficial en el programa porque tienen sus ocupaciones. Bueno, empezamos a debatir el primer tema de la mañana y es que de inmediato se hicieron viral unos videos de Cataleya junto a su verdadero padre, Anuel AA. La gente se moría por ver esos videos, por ver esas fotos, ya que él había dicho que compartió con la niña, que vino a República Dominicana, compartió con la niña y que se sentía bien, que era algo que él quería hacer hace mucho tiempo. Pero además se viralizó una entrevista donde él dijo que ya todo estaba calmado con Yailin, que se estaban llevando súper bien y que estaba haciendo todo como para sacarle los papeles a la niña para que pueda viajar y así juntarse con Yanela y Pablito. Bueno, todo el mundo estaba contento y dijo, wow, la madurez de Yailin, no lo puedo creer. De verdad, se están llevando súper bien. Tú sabes, qué bueno, por el bien de los niños. Yo fui una de las que me quedé con mi duda y dije, con lo tóxico que te cachi. Dije, que él se va a quedar así, tranquilo. Dije, no pasa nada. Es que te cachi, al final de cuentas, por más que él hable y tire patas voladoras, él tiene que aceptar que Anuel entre a la vida de Cataleya. La misión no es juntar a los tres muchachos, la misión es juntar a las tres mujeres. ¿Cómo las tres mujeres? Oh, pero ve acá, Perry. ¿Y cuál es la necesidad? Tú sabes que ellas siempre viven matándose, mi amor. Pero que no, ya la mamá de Pablito es cristiana. ¿Qué? Sí, ya ella se entregó a Dios y además te enamoró de un colágeno. ¿Cómo? Sí, ella tiene su novio. ¿Y cuántos días va a durar ese síndrome? ¿Cómo así? Yo no estoy haciendo esa. La que yo no le veo pareja, porque siempre la stalkeo en redes sociales, a Melissa Vallesilla, que es la mamá de Yanela, que en su momento ella estaba viviéndose la película, como que Anuel se iba a casar con ella y se llegó a decir que incluso esta estaba embarazada de un segundo bebé de él. Cosa que no fue así. Así que ese fue el polvo de cuatro horas más caro que le salió a Anuel. Pero Perry, por favor. Contrólate, Perry, contrólate. Ya tenía que decir. Esta mujer, Perry, bueno, se tenía que decir, se dijo. Mira, hablando del video que vimos a Anuel con Cataleya, yo veo a una niña tímida y una niña que no reconoce a su papá. Yo entiendo que Anuel AA debe de darle el calor que esa niña se merece y que quizá por circunstancias, como él lo ha dicho, de que Yailin no le permite ver a la niña, de que Tecachi está involucrado más que él, él no se hubiese dado la oportunidad de visitar a Cataleya. Pero esto es una prueba más de que los padres desde la barriga deben de involucrarse. Pero Anuel estuvo en el embarazo. Sí. Pero Anuel se aleja de Yailin con el lío de Fogón porque él no lo podía creer que ella embarazada se puso a pelear y puso en riesgo la vida de la niña. Sí, pues culpa de Anuel entonces. Pendejo. Eres un pendejo porque tú te tienes que alejar de la mamá pero no del muchacho. Ahí es que yo voy. O sea, él por eso es que hoy está viviendo la consecuencia de que Cataleya, mi amor, casi le dice, muévelo. Pero ¿y si no lo dejaban acercar a la niña? More, pero ¿y para qué está la justicia? Pero que vía la justicia y vía el mismo padre de Anuel es que se ha hecho todo este acercamiento. No, gracias a Dios, mi amor. Gracias a Dios. Incluso tú no viste el mensajazo que Yailin le puso ahí. Antes del mensaje que Yailin le puso hay un mensaje que ha llamado la atención y es el de Arcángel. Pero antes de llegar a ese capítulo de la película ¿sabes que se filtró el primer video? En donde se veía a Cataleya que salía como corriendo y él estaba detrás de ella y yo dije, yo no lo culpo. ¿Por qué es que ella no lo conoce? Y eso haría todos los niños cuando están con un desconocido, ¿me entiendes? Aunque él está súper contento y grabaron, no se sabe quién grabó el video ni quién lo filtró tampoco aunque entiendo que fue de su mismo círculo porque si los que estaban en esa villa eran personas conocidas personas ya parte de la familia y de su equipo de trabajo ¿cómo llega ese video a las redes sociales? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Quién fue el chivato de ese coro que tiró para adelante a Noel Doble A? Ahora, yo no lo veo como un chivateo yo no lo veo como que él cogió y se aprovechó del sueño de Odeto porque tú no te pones a pensar que quizás fue el mismo a Noel Doble A que dijo, grábame y súbelo para simplemente causar controversia. Pero yo creo que él lo podía hacer desde su Instagram desde la primera vez como lo hizo esta segunda vez que en el día de ayer publicó varias fotos de él y publicó a Catalella. Pero quizás quizás le quiere dar con la de mito la de mito es que bueno, ni yo publico a la hija mía y viene otro y lo hace eso es para que vean que yo estoy involucrado en la vida de Catalella sin necesidad de buscar sonido puede ser Pero como así hace rato que él la vio a la niña desde el concierto Yo lo que entiendo es que bueno lo filtraron con el deseo ya que todo el público tenía de ver a Noel compartiendo con su hija Eso fue Tecachi No, pero Tecachi ni estaba ahí aunque mucha gente quiere decir que él estaba en la villa Bueno, lo que sí digo es que en el día de ayer a Noel compartió un video luego de varias fotos y fotos de Pablito un video de Catalella donde se ve entretenido o jugando con la niña y el agua y mucha gente dice pero ¿quién será que se escucha de fondo? ¿Quién es que está grabando? ¿Quién es que le está haciendo gracia a la niña? Yo entiendo que puede ser el padre de Anuel pero mucha gente dice que Tecachi estaba en esa misma villa compartiendo con ellos Puede ser puede ser posible porque tienen algo en común y es Yailin la más viral la expareja la actual hay que quererse como sea y hasta ahora mismo ellos tienen que manejar esta situación con madurez Anuel tiene que entender que Tecachi tiene la vida de Yailin y que ella es una expareja y Tecachi tiene que entender que hay una hija en común que por más que ellos quieran desligarse están toditos juntos entonces ellos van a terminar viéndose créeme y posiblemente pongan a Tecachi como padrino compartiéndolo tres claro y el padrino y el padrino de Catale ella va a ser también Tecachi demasiado bueno él va a ser padrino pero no padrino puede ser está loca bueno lo que sí llamó la atención fue el mensaje de Arcángel que de inmediato conectó con el público y nos puso a todo a pensar yo entiendo que no era necesario y que eso no iba el mensaje que Arcángel le dedica a Anuel AA luego de publicar el video de su niña luego de que este video esté viral donde la niña sale casi corriendo y él está detrás de ella él publica hay cosas que valen más que estar tirándole a la gente que te aplastaron legalmente como por ejemplo conocer a tu hija no la ves que te corre no sabe quién es su papá digo yo creo que eso es más importante que andar pendiente de otros cabrones que nada componen según tú pero al final se siente cabrón tener a uno de los más pegados pendiente a mí por ejemplo no ves que esa niña está buscando a su papá y no lo ve sí pero yo creo que ahí Arcángel estaba tirando pata voladora porque desde que un artista deja de tirarle a otro en cuanto lirical musicalmente hablando y se pone para estar mencionando muchachos que no tienen nada que ver con el tema para mí perdió credibilidad o sea había muchas maneras de él contestarle o mandarle una puya a Anuel sin necesidad de mencionar a la hija yo creo que con la familia no se juega la familia hay algo que no se debe tocar si usted tiene un tema personal usted lo resuelve de manera personal con dinero con cadena con fronteo pero no aprovechando un momento vulnerable por el que Anuel estuvo esperando muchísimo tiempo para así tú decir no ves que esa niña no te conoce y que anda buscando a su verdadero papá yo entiendo que no iba bueno pero lo que llamó la atención no solo es este post viral de Arcángel sino que también en el día de ayer Yailin publicó un video luego de que Anuel estuvo diciendo que las cosas estaban bien y que incluso estaba preparando los papeles de Cataleya mi loca vamos a leer ese mensaje que tú lo tienes en tu alta vamos a poner la gente clara lo que es tan oscuro Yailin dice vamos a dramatizarlo claro dramatiza dramatiza métete en el personaje un niño le preguntó a su papá papá que es un hombre dale dale el hombre le respondió un hombre es una persona que es responsable de cuidar proteger y mantener a su familia su casa y siempre está pendiente de todo y el niño le dijo ¿sabes algo? algún día querré ser ese hombre como mi mamá la verdad es que está bien cabrón nena eso ¿sabes? yo pensaba como que no como que la vaina estaba bien como que ya estaba todo chill ¿me entiendes? eso lo escribió Tecachi eso lo escribió Tecachi sí 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 porque sí porque yo entiendo ya que según Yailin ella ha dicho que ha estado en una etapa de madurez donde entiende que Anuel es el papá de Cataleya en una entrevista con Brea Frank ella había dicho que ya tiene madurez y que si él la quería ver que la viera que no había ningún problema exactamente entonces ¿por qué si ya se permitió ese junte y ya tú estás feliz de que tu muchacha se esté involucrando en la vida del rapero ¿a qué viene ese mensaje? eso fue manipulada me parecía extraño en el silencio yo sabía que Tecachi no se iba a quedar como tan tranquilito así no y que tú sabes que se ha dicho un par de veces que quien maneja la cuenta de Yailin la más viral es Tecachi bueno en su momento cuando la situación de los golpes ella estaba diciendo devuélveme mi Instagram devuélveme mi cosa que él se había adueñado como de todo lo que tenía que ver con su carrera recuerda y después andaban ellos por ahí como uña y mugre como que no había pasado nada entonces al final es una situación que nos confunde a todos pero entiendo que ni el post de Arcángel IVA y también no es momento Yailin de buscar conflicto cuando tú sabes que al final una pareja esa persona que te acompaña en ese momento de tu vida cuando a esa persona se le pasa ese enamoramiento tú vas a tener otra pareja y otra pareja y otra pareja y la niña se va a tener que adaptar porque tú eres la madre y eres quien la tiene no tanto eso Perry si ya las cosas se están arreglando ¿cuál es la necesidad de dañarlo? o sea tú lo que estás haciendo en poca palabra o quizás nunca lo arreglaron bueno o fue obligado que le permitieron ver a Cataleya es que es su derecho como papá sí pero entonces ya ¿cuál es la necesidad de estar tirando mensajes por Instagram? al final vamos a preguntarle al público en el 809-338-1037 ¿qué opinan ustedes de esta situación? por un lado Arcángel diciendo que la niña no conoce a Nuel y que está buscando a su verdadero padre y por otro lado tenemos una Yailin que publica que la niña necesita un padre como su mamá o sea que ni te caché ejemplo para esa niña está bien está profundo parándola picante buenas buenos días buenos días mi amor hola mi amor súper bien cuente breve Yailin Anuel y te casi tres personas que no deberían dar un liderazgo un ejemplo a una niña crecer te casi un virus en la vida Anuel tiene que crecer Yailin deje su loquera ya lo dijo todo profundo parándola picante buenas que lo que guayayay llevo al tía activo la perry el idioma amol y cariño que lo que él y bebé que lo que bebecito tres cosas niñas al canel no tenía que estar metiéndose en eso tú me entiendes y eso es paternidad ella lo conoce eso la ves relajando que estaba tú me entiendes eso viene de siempre y tú sabes que te caché un creador de marketing usaron esa carita y la dejaron caer claro claro es así es así bueno ahí está es muy profundo no se sabe cuándo va a terminar esta película creo que tendremos esta película hasta los 18 años de Cataleya la verdad es que todas las familias tienen problemas pero mi mamá me enseñó que los trapos sucios se lavan en la casa me entiendes y que hay vainas de las que el público no tiene que enterarse Yailin debería estar aprovechando este momento para estar tranquila para disfrutar de su familia debería pedirle disculpas a Noel porque por él la conoce el público internacional por la exposición que le dio o sea que Yailin le debe su carrera fue claro y que a ellos te caché Power 103.7